Mucha Vuelta Mucha Vuelta Creo que de nuevo el te dejo sola Tu novio no te da bola Creo que de nuevo el te dejo sola Tu novio no te valora Fiesta, fiesta Mucha Vuelta Estamos grandes para tantas vueltas Si yo te gusto y tú me gustas Directo al grano en la conducta Entrellámonos a Brasil Si yo te gusto y tú me gustas Directo al grano en la conducta Vamos a hacerlo un poco más easy No te me hagas la difícil Tú sabes que por ti yo soy crazy Quiero que tú seas mi sexy lady Vamos a hacerlo un poco más easy No te me hagas la difícil Tú sabes que por ti yo soy crazy Quiero que tú seas mi sexy lady Vamos a hacerlo un poco más easy No te me hagas la difícil Tú sabes que por ti yo soy crazy Quiero que tú seas mi sexy lady Vamos a hacerlo un poco más easy No te me hagas la difícil Tú sabes que por ti yo soy crazy Quiero que tú seas mi sexy lady No te me hagas la difícil